En el Salón de la Ciudad se realizó la presentación oficial de la designación de personaje Mamá Negra 2023. Fabricio Tinajero, alcalde del Cantón, en su discurso destacó la trayectoria de Marlon Muñoz, quien fue electo Mamá Negra 2023. Y la tarea no es sencilla, porque existen muchos dataconguenos. Con cualidades, con un perfil que les hace merecedores a tan honrosa designación de ser Mamá Negra. De esa profunda vocación de servicio para nuestra gente. De que a partir de su trayectoria puedan haber contribuido a construir ese gran tejido social, económico, productivo. De seguro que ese trabajo fértil hoy rinde sus frutos. En varios grupos culturales, en varios grupos de danza, que realmente están trabajando, están proyectando la dinámica de cultura, de patrimonio, de identidad de todo un pueblo. Estas y otras cualidades hacen de licenciado Marlon Eloy Muñoz Cartagenova, merecedor de la designación de Mamá Negra 2023. Marlon Eloy Muñoz Cartagenova, latacungueño reconocido por dilatada trayectoria en la cultura local. Docente, formador de juventudes, maestro de la danza. Referente con aproximadamente 4.000 presentaciones de a su haber con mashca danza a nivel nacional e internacional. Con una trayectoria cultural de 54 años entregados al engrandecimiento del cantón. Agradecerle a usted, estimado Marlon, por su aceptación, por ese sentimiento inmenso de cariño para con todos los latacungueños. Por comprometerse junto al comité, junto a las autoridades también del municipio, a ser quizás de Mamá Negra edición 2023 una de las mejores ediciones de los últimos años. A recorrer juntos, por esas estrechas históricas, cales de nuestra ciudad, cabalgando, representando a la Mamá Negra y unificándonos en ese sentimiento de unidad, de cariño y de solidaridad que es parte de todo un pueblo. Marlon Muñoz, Mamá Negra 2023, manifestó sentirse complacido con esta designación al ser un sueño cumplido de cualquier latacungueño. Indicó que de esta manera contribuirá a la ciudad, por lo que dará lo mejor de sí en esta festividad. Con el cariño que cualquier latacungueño que ama su tierra puede hacerlo. Yo he aceptado esta designación porque sé que es el orgullo de cualquier latacungueño que ama su tierra aceptar ese reto, aceptar ese desafío que se tiene contra todo lo que está bien o contra todo lo que está mal. Contra todo lo que está bien porque también hay situaciones que realmente no aclaran bien cuál es el panorama de la cultura y del arte. Y peor aún, contra todo lo que está mal, no a todos sabemos que les gusta, no me refiero a la designación, sino quizá a la fiesta como se lleva a cabo. Por eso es que aspiramos en esta festividad a hacer lo mejor para que el latacungueño se sienta más orgulloso de vivir en esta tierra. En los próximos días se dará a conocer los nombres de los personajes de Mamá Negra 2023. Para Marca TV, Marcela Taco.